Señoras y señores No te preocupes por mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Perdóname por esta vez no estar contigo Perdóname por esto Gracias por ver el video No te preocupes por mi vida No te preocupes por mi vida No te preocupes por mi vida Por favor Perdóname por esto No te preocupes por mi vida 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 No te preocupes por mi vida